¡Está buscando ya! ¡No vamos a ir grabando! ¿Por qué no escucho el juego? Yo reiniciaba Iba por otro cable No ha pasado, se me había dado un pantallazo negro El Destiny Uh, te pasó el link Y ahora me ha vuelto He tenido que tocar la tecla Windows Y no estoy acostumbrado a tocar tecla A poco No había pasado nunca El Disp es el típico tonto Que sabe utilizar lo del SART Espérate Es que era para los azules, sabes Venga, vamos, vamos Os hago carrito, metedla Ya que y yo somos defensivos En esa partida ¿Sabes consejos? ¡Meterla! Venga, venga Estoy al rebote Que divertido de ti Venga, venga, ya Me lo curra yo, mira He parado, he frenado Yo no estoy acostumbrado a ver tantos coches Hay uno que pone Katie Y había entendido Betty, ¿sabes? Había parecido él Que du... Que du... Toma, toma, toma Gol mío, gol mío No lo había visto desde donde yo estaba Solo algo, no lo había visto Para partir el botón Y salga La ha sacado Ha fallado No, la ha sacado ¿Nadie importaría? Vale Que esté en el área contraria es ya siempre Cuando me aparecen de puta cara Toma, ya hice Despejar, despejar Tenemos que matar al segundo ¡Joder! ¡Joder! ¡Hustia! Cuidado que van Un ataque No, que no se lo han agarrado ¡Joder! ¡No! Venga, fuera, fuera Sal, salga fuera, mira, hola Pues si, sacarla, sacarla ya Es un pulazo Ahí hay, ahí Ahí está, centro, chico Vamos a darle el primer partido, vamos a dárselo de Habituallamiento ¿Y yo que se la quita? ¿Te imaginas que estas notas ahí? Bueno, no lo veis, si no lo digía por la corriente Para los besos, no lo paro Me ha dado el efecto, pa'l lado Si, el último lo ha tocado el Yaku, eh No, ha sido yo Nooo Callado, tío Y me metí Y me metí ya que hubiera detrás, tío Voy Un roce de carrocería, para nada Vamos a centrar la luz Hostia, de la gaza Hostia, ¿quién me ha dado? Uno de ustedes, cabrón, que he visto una rara Vaya maco, eh Toma Cotin, que venía ahí corriendo Se la quita ahí Que se comunique ¡Centrarla, coño! Headshot Buenísimo Como ahí, Fe Yaku, estás bien tú ahí, posicionado Yiii Golpe con la bicicleta, dice Cuando la haces para atrás Hostia, tío No, 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 estoy yo aquí Venga, afuera, la saco, la saco La meto, la meto Oh, la miramos Al 4 le da muy bien pararla, tío Hostia, a mi también Se ha roto en la barra Y el sarto me vuelve a nombrar Yee ahí, echu tío Yel Gracias, cercamero Ahí va el centro ¿Que vamos, todos para delante? Pues buenas Estamos tan seguros de que el balón no va a llegar al otro lado ¡Coño! ¡Métenla, métenla! ¡Buen! El paso de acabas de hacer, tío Tío, soy buenísimo, eh, chico ¡Mira que pase, yaku! Estoy por conectar esto al monitor y jugar. Toma, te culo, tio. Osea, con el Destiny no lo quieres hacer, pero con el Rocking League. Ok, Destiny es un juego que juegas contra bots, tio, esto es con personas reales. Sal, 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 Moti. Ea, la llevan para atrás. Yo ya salí esta mañana, me voy a trabajar, tio. Moti, yo creo que haces paso, esta geno. Buena, bum. Toma, despeje. Toma, despeje. No, despeje, no, esta casi en el área. Bueno, pero coño, ha sido un despeje. Tio, cabrón. ¡El perro! Esa es mía. Mira que dejadita. ¡Casi mía! Madre mía, me lo he hecho yo solo. Ok, ahí el Moti. Uy, el Moti casi la saca. Quitanos, sacadla. No te has folladísimo, no he podido ir. No, 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 no. Por tal de que le contara eh, al cabrón. Yo soy más portero que la cosa. One minute. ¿Es un club que habla en inglés o el juego? Oh, es que habla en inglés. Es cabrón eh. Puto cabrón, hijo puta. Ocho, ¿te imaginas que hablas así, tío, de juego? Pinche poltudo, cabrón. Vamos a partir la madre con todo. ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡Habremos volando! ¿Esto dónde lo decías? Lo que vamos a partir de la madre con todo. Intenta quitarme el nota que tenga. ¡Uy, qué haces! ¡Yo que venía de vuelta, tío! Me las contras de cara, motivos de mal. Mira, mancos. Joder, va al otro lado. A mí se me ha dado bien vestir. Tío, sacarla ya, me cago en la... Mira, me paso por encima, tío. Bueno, de todas maneras es 5-0, eh. O sea que tampoco... ¿Qué? ¿Y ese bote cacho en el aire? Iba recta. Toma. ¡Uy, tío! Me han reventado, tío. Me han reventado todito. Tío, ¿qué has metido, tío? ¿Has metido esta al árbitro, Quillo? ¿Qué me han dado, tío? Subdramado. No, no, la verdad es que no. ¿Ha hecho un tiro? No ha hecho nada en este... Nada, yo he dado la tisla. No me han dado el púanime. Un tiro lo has hecho. Bueno, al menos. 100 puntos vamos a apagar, tío. Hemos sido el Cast Piedre y Fede. Este es mi preferido. ¿Eh? Hay 5 tíos, somos ultra pro, tío. Está guapo. Además es un campo... un one shot, ¿sabes? Este está muy bien, la verdad. ¡Oh, cabrón! ¡Ay, puta! Entra, entra, entra. ¡Claro! Me la me quita a mí, que iba yo para la posición. ¡Mira! 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 Después no anoto, pero es que... Te queda siempre el Gasi, firlas. El campo de Mad Max, hostia pose. Bueno, es que... Furio en la pelota. Este campo es... ¡Ay, cabrón! Está hecho por esta... Por la película esa de... ...de Furious Roda, todos, ¿verdad? Desde aquí parecía que iba a entrar, tío. Bueno, Mad Max, ¿no? El mismo... Furio en la pelota. ¡Ah, vale, vale, vale! Me está pegando un pilón. ¡Sí! ¿Algún que otro está...? No, porque se ha desconectado uno. Se ha desconectado un bot que lo va a pasar. Uy, moti, ni te he visto, tío. En los manos... ¡A la banda, a la banda! ¡A la banda, a la banda! ¡Moti, coño! Yo he quitado el nota. Te he quitado el balón. Venga. Hay dos bots en otro equipo. Están contra las cuerdas. A centro, a centro. Bueno. Digamos que no. Bueno, estaba el intento. ¿Portero tenemos? Portero delantero, como cuando era chico, ¿eh? No, no, pero portero delantero. Portero mosca. Estoy aquí, yo sin turbo. No voy a tener en serio. Si la centráis, la meto yo, pero de manual. Hostia, me han reventado todito. Ahí va. Rematar, rematar. Está delante. Pasa por arriba. O no llego de altura a paso. Toma. Toma. Cuidado que están ofensivos a topearme. ¿Quién coño me ha dado en el aire? Yo, 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 yo. Así sin querer. ¡Venla! ¡Venla! A centro, a centro, a centro. ¿Qué para dentro? Ahí va. ¡Mierda! ¡No! ¡Coño! ¡Ay, perro! ¡Qué mal! Cuidado, ¿eh? ¿Quién pierda? ¡Uy, sí! Va a andar el aire y le he dado. ¡Mierda! ¡Mierda, mía, mía! No, mierda. Me lo han peñado. Tienes que sacar eso, también. ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tío! ¡Lo he sacado yo, tío! Sin querer Había alguien que no me dejaba moverme, ¿qué jones era? Mira, mira, lo ha sacado yo ¡Ay! Era como un salón No te la he liado, tío Son de play que somos por ganar Es verdad, son de play Ellos van a menos frame, tío No pueden ganar Oye, oye Y en línea nota que es lo que valía Buenísima esa, eh ¿Se le ha picado alguien? Ahí, ahí, el ya Venga, para atrás Joder, tío Mira, coño Voy Corazón ¿Quién es? Por fin tenemos a alguien de equipo que se ha volado ¿Por qué? No podí bien, ¿quién? Se le quedó para nada Y se ha quedado Sí, Smasher Hay crossplay Hay crossplay De hecho es de los primeros juegos que salieron con el crossplay ¿Qué es? ¿Dónde hay dos en serio? ¿No lo habéis grabado? ¡Hala! ¡Ay, ay! ¿Y el portero? No me lo creo El portero se lo ha comido Vaya mierda de gol ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, es que me engaña, tío Yo estoy mal posicionado Yo estoy mal posicionado Yo estoy mal posicionado Yo estoy mal posicionado ¿Es tuya o mía? ¿Eh? Tuya Ahí va A ver si puedo girarme No Joder, porque me la ha cortado el imbécil La pico, la pico No Goku, ve tú Me llevo al portero El portero te da sin querer, coño, cuando me giras la cámara Ahí va Picarla, picarla Picarla Voy a quitar nota No lo pegué ¡Vuera! ¡PUA 83! Se la da, púa Se la da, púa Se la da, púa Se la da al que la ha metido, chaval Si, pero que si no le daba él, la ha metido Yo tobo en la rakina, pero la metí en el palo Que soy todo bueno, coño Me quedo si queréis Infer, tíralo Vale ¿Tienes a perotar? No, no, no me he ido muy convencido Vale, salió ¡Golazo! ¡Ey, puta bauti, tío! ¡Qué robo! ¡Golazo con el portero es un poco más! ¡Pero mira, mira, mira! ¡Cómo la metí desde ahí, Guillio! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo de puta, se la ha robado! ¡Haga un golazo con el mío, Guillio! Debería poner robo Me quedo, ¿eh? Voy ¡Vamos! Con que vayamos dos, basta, eh Listo y toda la pilla ¡Ahora, dale, ahora perro! ¡Róbala! No tengo esto, no tengo... ¡Toma, Yaku! ¡Dale ahora! Me he hecho un centrazo No me he fallado eso Oh, mierda Pícame la, pícame la Te lo he picado Pero estaba muy avanzado He salido justo en el momento que le tenía que salir Tío, venga, quedan 45 segundos Me llevo a quedar atrás y esa no entra Lo que pasa es que Es un cosa que no lo hago Me la llevo, me la llevo Me han ganado el contra No tengo turbo No, no, no le doy Si quieres ir alrededor Salgo, eh Oh, oh, mal momento Vale, vale, falla Ahí va, salimos, salimos Vale, ahí Segundo No Conservadores, conservadores, chicos Uno por tería, uno por tería Estoy en punto 10 Si, también la voy a meter ahí Es una pena que no se puedan hacer competitivas de todos los jugadores Ah, mira Deboranavos a pares Dice que compensamos a KT para que juegue a esto Y que ponga el punzón, el punzómetro Sí, con un punzón, vamos a ver en cuanto Es que Tiger es de letra, tío, es lo que le pasa Este juego lo conocí yo en Play 3 Bueno, pero era el anterior, ¿no? Sí, el anterior Ah, vale, pero quiero decir que ya era El Supersonic, no sé qué creo se llamaba Sí, algo así Supersonic Battle, no sé cuánto Battle Royale No, yo lo conocí en Play 4 cuando lo pusieron en Free to Play Sí, porque yo Tío, quitaron este mapa que tenía los laterales así como peraltados Y no sé por qué lo quitaron Sí, porque todo el mundo se quejaba de los peralos Bueno, claro, claro, pero era como un... No sé, a mí me molaba por eso también, porque era un diferente La gente se quejaba y por eso lo quitaron ¡Uy, perro! Me lo veo con un poco de turbo que tenía Bueno, yo tengo turbo Dale, dale ahí, segundo toquete ¡Ya, culo! ¡Qué grande soy, tío! A ver, no quiero verla, tío Oiga, oiga, végate No quiero verla, debo fuera Es tan bueno, tío, que no quiero verla Venga, alguno más falta por salir No es muy dos todos, ¿sabes? Siempre salen los dos de más adelante Uy, no quería darle un... ¡Como ya, yo voy! ¡Métenla! No, no tenemos por usted Sí, en Macher, en PC hemos pagado todos por el juego, ¿eh? Porque en PC sí que valía dinero Bueno, valía y vale ¡Buah! ¡Farta por todo! Buena ¡Uy! Va a mantenerla, mantenerla ¿Qué haces? ¡Sostenmela, sosténmela! Me están dando, tío Me están dando lo de lo lindo ¡Pua ha venido invirtiendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Buena Buena Es que te la he regalado, tío Ahí tienen que haber puesto A Infer, a Mpua Si a Infer, a ti te falta ¡Ay! ¡Quién se ha ponido ahí! ¡Ay! 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 Bueno, abajo pone Pua Así que es que estás, ahí pone Pua ¡Ah, tío, es verdad! Si, pones quien te la pasa Claro, la asistencia Dice, te doy que poner la bandera de Team Bidia, tío Eh, ¿qué dónde está KT? Pues, eh, él estaba aquí hasta hace un rato Pero de pronto ha dejado de hablar Se habrá ido a cenar, quizás Con eso ordenado no creo, tío Reventó a uno Ahí está, que fuera Sí, Iván, entretenido es Entretenido es bastante entretenido Es divertido ¡Eh, eh, portero, portero! Llego, llego, llego Estaba yo así, no tan bueno, así, tío No, no, no coloco Vámonos, señores Al centro, al centro Ahí lo lleva ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, qué bonita! Vaya mierda de centro Vaya mierda de centro Joder, tío, si era precioso, coño Me remata esa Sí, he ido a por todo La llevo Yo aquí con uno, que no lo dejo pasar Y yo Tú buena O por torno ¡Uf! Ahí nos lo hemos jugado, eh Un poco Cuidado ¿Qué le va a dar, tío? Pensaba que le iba a dar al pavo, y digo, eh, no, a ver qué va a dar, está. Va sola. Va sola. Vale. ¡Toma! No hay ni uno, tío. Sí, sí, yo le he dado, ¿qué coño? Con el cual, con esta van a acertar. Quitaros, coño, que no le den. ¡Esté buena! ¡Portero! Vale. ¡No! Otra de para atrás. ¡Hala! ¡Me la ha picao! ¡Cabrón! ¡Po, toma! ¡Salvada! Y son mariquitas, yo lo imputo, la mierda. ¡Aaah! ¡Me la tengo turbo! Yo estamos salvando ahí más de uno. ¡Nos la estamos jugando ya, eh! Bueno, vamos ganando, pero vamos. Que el auto pase más bueno. ¡Toma! Ahí lleva ahí, ahí lleva ahí, ahí lleva ahí. Estoy sin micro, yo no llego. He rematado de segunda. ¡Ah, me la ha sacado! No es momento de sacarte la obra, eh. Estamos jugando. ¡Me la he tirado! ¡Me la he tirado! Tío, un tercero necesitamos. ¡Joder! ¿A cuelgo? No. No, no, no. No, no, no. ¡Venga, ahí el primero ahí! ¡Se la ha metido! ¡Me chá, me chá! ¡Buena! ¡Hala el esmotic! ¡Hala el esmotic, tío! Así que... ¡Hala tiene que venir el moti, ¿no? Mira, ese es mi gol. ¿Por qué no jugáis con las habilidades esas? Ese es mi chute. Ah, no, gusta, tío. Gracias por el streaming de ayer. Así os falta un más 18. El final, el final estuvo divertido. ¿Por qué no jugáis con las habilidades? Oye, yo estoy leyéndolo y el directo es del Yaku, pero... ¿Cómo? No le dais... Colgarla, colgarla. No puedo, no puedo, no estoy sin turbo. Hostia, si es que me estoy frenando con todo. Hace tiempo que no jugamos, Pablera. Entonces por eso estamos jugando en normal. Bueno, es que de los otros jugadores tampoco se puede complicar. Pero el modo habilidades, la verdad es que mola también mucho. Bueno, a mí no me gusta la mierda. No, pero... Pero el efecto sorpresa sí que te lo da, ¿sabes? Pero todo sorpresa es que no están pegando a nosotros. Vamos 3-0, sorpresa ninguna. O sea, tranquilidad. Debe ser volando. Somos muy buenos en este juego. Quita Infer, coño. ¡Coño Infer! Girando y más de a de ira. Ahí había hecho eso el bug antes. ¡Ay, ay, que muera! ¡Joder! ¡Mire, mire, mire allí! ¡Mira! ¡Si la ha mantenido! ¡Para que fuera recta! ¡Vaya luz! ¡Vaya luz! ¡No se hace la cunda! ¡Vaya luz, tío! Os pongo un... Os pongo un... ...buenísimo. Y ya se cae. Pero ahí va el palo. Ya ha rozado el palo. Tenía que... Pero el caso es que tú lo has dado. Yo le he dado por el lado. ¿Para que no se fuera tan para el lado? Así es nada. Un minuto. Un minuto. A ver, a ver. Ha bordeado toda la pelota. Para atrás. Sí, pero mira. Toma la puta. Dale, dale, canjera, Q. No, dale. ¡Yo! Me ha quitado del medio. Es el botín más falso, tío. ¡Uy, okuda! Vale. ¡Puta! ¡Uy, okuda! ¡Vamos, ahí lleva! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Falla! ¡Se falla también! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Era lleva ahí! ¡Una! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás parado, tío! ¡Y no te vas a pasar con la pelota! ¡Eh! ¡Ira yo, mira yo! ¡Este falla! ¡Eh! Te ha metido por el otro, eh, Motín. Si no... ¡Internity de conya! Era un pase, eh. Voy pa' ella. ¡Uy, yo! ¡Primer toque! ¡Madre mía! ¡Es el trallazo, tío! ¡Salvada épica! ¡Ahí! ¡Un toquecito! ¡No! ¡Eh! ¡Demais, eh! ¡Toma! ¡Métenla! Esos lo que hacemos todos, ¿qué te crees? Digamos que me queda pa' que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paremos venir a la discoteca, niños! ¡Qué bueno! ¡Ha sido gracias a mi colaboración, tío! ¡En fin, tío! ¡Due de segundo, tío! ¡Due de segundo, tío! ¡Voy! ¡Ojo! ¡Primer toque! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡Métenla! ¡Las padas! ¡Oye! 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 ¡Dejármela a mí! ¡Dejármela a mí! ¡Tamo allá! Madre mía. ¡Qué buena! Hat-trick. ¡Qué tío! Bueno, pues creo que a partir de ahora los directos deben ser de Rocket League. Ya veo. Totalmente, tío. O de guarrillas, tío. O de guarrillas. O de guarrillas. Que la venga. Yo he subido 10 suscriptores, ¿qué? De espectadores. Dice, deberíais jugar marcha atrás para contrarrestar los boletos. ¡Qué buenos que soy! Tío, como no los conocen, tío. Ah, tenían la IA, tío. Se habrá ido una mitad de partida. Y otro sin ping que has ido después. Nos tienen miedo, tío. Otro sin ping. El que ha marcado algo de eso, que no tiene ping. Guarrillas más buenos. ¿Qué opináis de lo épico que ha sido el partido? Se habla mucho de que si es Madrid o Barcelona, está este yo. Pero nosotros aquí jugando. Vaya. Voy. Mira a Sultán, eh. Sultán en la portería. Llego un tallazo cuando... Le doy el balón. De una caída y todo. Toma, el primero de púa. Ahí lo lleva. Voy a la púa. El primero que metes es desde que estoy vivo. El primero que metes es desde que estoy vivo. Me ha costado. Me ha costado. Me ha costado trabado un tras en el juego, eh. Será que el coro se te va mejor. Ha tardado 6 segundos. Más copas elegir. Más copas elegir. Me quedo, ¿no? Por el sol ha sido. Por el sol ha sido. Por el sol ha sido. Echando el líquido al buffer, tío. Ya estoy. A mí no hace... No, no me sirve cosa ya que... Oh, toma. Vaya centro. Míralo, míralo. Ahí lo lleva. Ahora debe salir mi manita abajo. Está la manita al púa. Igual hubiese entrado sola, eh. Pero no sé. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a robársela. Vamos a robársela. Por las seguras. No, 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 no. 90 frente, por ejemplo. Mira, 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 mira. Hostia, que senta me tanto. Juega, ¿qué te pasa? Ha entrado, pero ha entrado, eh. Habéis despertado a la bestia. Habéis despertado a la bestia. ¿Has hecho dos goles y una asistencia? Que si no hubiese sido gol. Muy bien. Y no ha acabado el partido, eh. Si, nos llevamos ni medio minuto. Vaya mierda de... Vote que he hecho. Cuño, el rebote tonto que me ha pegado ahí. Estamos todos fuera, eh. Tome el toque. Venga, al rebote, al rebote. Se va solo el púa, tío. Me lo puse. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Estoy grabando desde que hemos empezado a jugar Rock Slee. Y esto lo subiré a pelo, ¿sabes? Así que... Espérate que no le doy la vuelta al partido. 15 partidas mal, una bien. Pero bueno, a mí me vale. Es que se confirma que los rivales son ciegos. O sea, al menos estos... ¿Qué joder? Puto de bola, tío. Un cagones en un puto minuto. Vamos a llegar a diez, chicos. Diez-cero. Diez-cero. Me quedo, eh. Yo sé que hay un maestro en la otra. No, 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 no. No, no, no. Venga ya, tío. O sea, venga ya. Es que hemos hecho tiros combinados, tío. Sí, sí. Así va a los hermanos Karte esto. Los hermanos Karte, ¿sabes? Oliver y Benji, tío. Que eran los hermanos Karte, ¿no? 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 Más tifo. Más tifo. Rematar, rematar. Ahí está. No. Boom, familia. Boom, familia. Venga, 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 venga. Otro, ¿eh? Ay, que no ha agotado. Qué mierda, tío. He probado el bot de la mente. Ah. Venga, ya. Venga, ya. Te voy. Ahora, ahora. Se falla. Pero... Joder, ¿quién me peta el culo? Qué buena, qué buena. Buena... ¿No ha entrado? Sí, sí. Ya, va, 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 va. Es que le da un poco mal. No sé. Me mando de boar. 7-0, chaval. Qué palizón. Porque estamos nosotros ahí. Estamos... O sea, no estamos haciendo posicionamiento, ¿no? Estás metido en normales, ¿no? Sí, porque no hay D4 en... Vale, vale. Vale, vale, tío. Ay. Ay. Mierda. Toma. La lleva así. Yaku, no, no, no. Sí. Pícala, pícala, pícala. Sí. Uy. Cabrones. Vamos. Otra asistencia. Ha venido... O sea... Se había dicho como una broma, pero vamos a llegar al 10-0, ¿eh? Ha venido hasta la afición, AMT. Acaban de dar organizador, tío. Joder. No llegamos ni a mitad del partido, digamos, ¿eh? A este ritmo llegamos no a los 10, sino a los 20. Mira, mira, mira. No, 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 no. Sin problema. Ahora está PlayStation. Por este. Por este. Métela, métela, métela. Joder, tío. Madre mía. De cero, tío. De cero, tío. Dale la cámara para mirar ahora. De aquí puedes a mí. De aquí puedes a mí. De aquí puedes a mí. Y es que te persiguias, tío. Como el quitaré en medio. El mochi se siente colaborado con ellos. Ahí no pone la asistencia de nadie, ¿eh? Con primero en Davo que es mía. Qué buena. Sigue. ¿Cómo dan con Dios, chico de 12? Con la mano a toda la espalda. Al centro, al centro. ¿Estás jugando con Maliniti? Con el mando a la espalda. Maliniti con el mando a la espalda. Disputa. Hostia. He cargado uno sin querer. Ahí está. Ahí está. Toma, míralo, míralo, míralo. Tío, estoy dejando el jugador. Tío, es que además de lado. Blas. 10. Venga, 20, ahora 20. ¿Cómo se ve quién están jugando, tío? Alerro, unos mandos. Está burlador. Dice Infer. Ah, pues son 3 jugadores, son 4 jugadores. ¿Lleváis los mismos goles que veces ha enviado Infer el PC a CoolMod? No, tío. He enviado 3, 3. Toma, Infer ya, CoolMod. ¿Otro? No me lo creo. Ah, digo yo, vamos a darle Squirtle y yo te lo tenemos asfixiado. Primero, lo tenemos. ¿Puedes rematar? No, no, no le da nadie. Toma, fallo. ¡Uy! V-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Está perfecta, va a meterla. Si, no, no, esto ya es... Alguno puede que descaiga. O sea, estaría guay dejarlo en cero, eh. O sea, quedad así, imbatidos. Coño. Me han boosteado, pero bien boosteado. Fui sin nitro, eh. También. Ah, Fugas me ha quitado el tío, güey. Buenísima, a la contra. ¡Claro, me ha quitado el nitro mío! Mariquita. Iba con ellos. Claro, coño del cien por cien, además. Aquí han tenido posesión ellos bastante. Vaya, vaya. Allá van con el balón en los pies. Que no pueda pasar eso. No pueda pasar eso. Wow, 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 oh my god, gracias. He saludado a Joan antes. Encanta Joan. Hola Joan, bienvenido. Bienvenido al stream de Rock and Lee. O de Battlefield 4. Ahí lo tenéis. Puedes verlo como quieras. Sí, 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 sí. Gracias, Joan. La vida. ¿A cuál no? ¿Otro? 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 No, no, no. Pues casi, eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no. Mira que distanción. Colgarla, colgarla. Qué buena, qué buena. Ha sacado. Se van a meter un gol en los últimos 30 segundos. No, tío, yo quiero ese 0. No, 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 por dios. Ah, tío, qué pena. No, de verdad. No, así me la paro, eh. Qué pena, tío. Mira, he ido ahí como he podido. Claro, tío, joder. Sabora, uy, Sabora. Mira. Sabora nabo. Saluda a Débora, coño. A ver, nos saluda a Débora. Débora, saludos. Bienvenidos, Débora. Débora, la he pedido dos nabos. Nos mete los 11 goles ahora en 20 segundos. ¿Qué pasa, Débora? Ahí la tenéis. Ahí tenéis el otro Débora aquí. ¡Me la has quitado! ¡Me la has quitado! Devolition. La ha caído, ha sido la ha caído. Estaba sin miedo, por la ha caído. Todos aquí por la pared. Sí. Nos hemos regalado un goles. Uy, un vestidito de farda. Es un regalo, tío. Ese gole ha sido un regalo. Qué pena, tío. Podríamos que... A ver qué va a hacer. Bienvenido. Están pillando a los Kikacho. ¿Queréis echarle una mano a esta gente de ahí? Sí. Aquí no hay fantasmas ni nada, eh. Déjale esos dos segundos, hombre. Un gol en dos segundos, creéis que... ¡Mováis, tío! ¡Mováis, cabrón! ¡Ojo, ahí va! ¡Ojo! ¡Uy! Que no toque el ferro, que no toque. Joder, vaya repasco, un chaval. Yo también quiero un saludo. ¿Tú? Tienes que... Tienes que comodo nuestro stream. ¿Qué vas a hacer stream o qué tal? ¡El moti no me, tío! No. Me voy a dedicar a pasar. Puto moti, cabrón, tío. Tío, eres el lastre del equipo, tío. Cinco goles, tío. He organizado, tío. Me he redimido por completo en este partido. Te lo vas a subir, no puedo. No, o sea, empecé a grabar antes y voy a subir todas las listas del tirón. Sí, sí, sí. Subirá solo la que ha ganado, yo verá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí os veréis. Esta es la peor de todas las partidas que me han salido. Voy a subirla un poquito. Hola, Catherine. Bienvenida. Catherine. Tío, el Yakulun tiene un montón de mujeres, tío. Hombre, en proporción sí. En proporción sí. Hombre, habría que ver si son mujeres. Porque hay una que se llama Débora Nabos a pares. Hombre, ahí está la cosa clara, ¿no? Débora Nabos a pares. Nabos a pares. No, que seamos mujeres. Nabos por parte de padre y a pares por parte de madre, ¿no? De hecho, yo creo que Débora yo creo que es un tío con la coña. Catherine quizás sí en un momento dado. Un tío con la coña, no una tía. Quedó, Yakul. Uy, se va lobo, que no se ha movido. Que las tías no pueden devorar Nabos a pares ahora, ¿o qué? No, pero que no van alardeando de ellos. Bueno, a los mismos les gusta, tío. Oye, yo me dedico a esta y me mola. De todo, iríamos a sacar gracias a eso. Sí, que hay alguna que lo diera. Me gusta coger los calzadores de los zapatos y meterme hasta los cojones en la boca. Ole tú, coño. Toma. Otra por dentro. Venga, señores. Venga, Mauti, Mauti. Más rápido, más turbo. Más fuerte él. Mal todavía. Púa, púa, púa. Ah, la me la he sacado. Hostia. No me lo creo, no me lo creo. No llegamos ninguno. Mauti, ¿qué te has pasado? Sí, me he bajado. Sí, sí, sí. Ha sido error mío, pero el cabrón me la ha sacado ahí. Tío, mira. Y yo he pillado. Mira, mira. Me ha cogido. A ver, Mauti. ¿Dónde está Mauti? 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 Claro, porque me ha hecho a mí y me ha venido muy rápido y muy alto. Antes entré a ver a Linity y había un montón de comentarios en castellano. Digo, estos son de los 70 que había ayer. La mitad. Porque no tiene sentido que tuviera tantísimos comentarios. Para luego, yo me lo hice y me lo hice. Y yo voy para adelante. Por todas las cuadras ahí. Soy Linity con una cuenta secundaria. Ya, a ver, yo me lo imaginaba, tío. Digo, tío. No me jodas. No, pero... Uy. O sea, es que no llegaba por altura, eh. Qué buena, qué buena. Eso es buena, eso es buena. Regote, regote, regote. No va, pero va a botar mal. Oh. ¡Hala, aquí me ha reventado! ¡BOOM! ¡FAMILIA! Es que dale, ¿no? ¡Estoy volcado! Espérate, me voy a hacerle. Métosla. Sin fe. Ah. No. No, 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 ya. ¡Uf, tío! ¡Qué retazo! Me ha pegado, qué bote más feo. ¡Portería! Portería, portería. Pero cabrones. ¿Cómo cabrones? Adelante. No, no, no. Bien, bien todo, bien todo. Joder, un hijoputa me ha dado por el culo otra vez. Dale. ¿Y te ha gustado? Buena, buena, buena esa. Estaba controlando que se llama. Sí, 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 sí. Voy a ir otra. Controlando que se llama. Guau. Dale. Ahí. Qué buena. Hostia. Como harta, tío. Balón centrado. Oh, manda un centre. Cuidado que salen, que salen. Hostia, tío. Me ha agotado. Esto es la cara, tío. No, no me da a mí. Te voy a sacar, púa. Ya, ya. Por eso te he intentado esquivar. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. Me la llevo yo ahora. Vamos, 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 vamos. A ver, estamos los tres. Ellos no pueden caer arriba. Bueno, sí. Ellos para arriba, pero no de esa manera. Tío, que no se mueven. Hola. Voy, voy, voy. Oye, que no tenemos portero, eh. ¿En qué andas tú ahora, Tiger? Este. Coño. Estamos en portero. Cochas azules. Ah, sale el puto Mesa de Wendell. Ah, vale, las azules. Está al lado, ¿sabes? Puede estar ahí cuando lo necesitas, tío. Buena, buena, mía, 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 mía. ¿Cómo que tú ya? Eh, por la vicia, tío. No, tío. Me voy para atrás, que no hay nadie. No estoy haciendo nada, tío. Cuidado, cuidado. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Pero, cabrón. Vamos para adelante. Vámonos, vámonos. A contra, a contra. Ahí está. Tío, salto sin terminarlo, tío. No, a contra como el madre. Ahí está. No, no está. Chicha, chicha, míralo, míralo, míralo. Sí, qué bueno, tío. Uff. Sí, tío, así sí. Mira qué... Tiene jada ahí, qué picada. Mira, mira, mira. Yo por arriba, y lo puedo por abajo. ¡Ay, ay, ay! Te la da a ti porque el tío ha querido, eh. Era mí, eh. Uff. Oye, 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 Moti. Picada, picada. No, qué pasa. No, ni la ha tocado. Ni la ha tocado. Voy yo, te la paso. Ni la ha tocado. Ni la ha tocado. Ni la ha tocado. Ahí la tenéis. Sí, pero sí la ha tocado. Porque no tengo turn. Salgo, eh. No, mierda. Mal momento. Claro. Ahí siempre hacen lo mismo. Uh. No, por ahí. 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 Mía, mía. Ahí está que me ha quitado. Ahí va. Buena. Voy, voy, voy. Buenísimo. Toma. Qué robo. No, no, si no se ha habido... Ya verás, fíjate cómo iba. Si no se te sale, tío. Como? Me va para ir. Hay dos, no, se ha penetrado para la izquierda. ¿Que nada? ¿Que esto? ¿Tiene la intención? Cuidado Ahí va Mira, ¿eh? Que, yo quería ir ahí ¿Ni hay portero o qué? No Vaya como la sacamos chaval, parecemos el Barça No te dice eh, la porteria Uaaah No, jugamos a la que hacemos eso tío Pues eso hace un golazo La ha rebotado entre ustedes tío No me ha dado tiempo ni a reaccionar Bota y cuando veía por ella Oh my god No me acordaba que se podía Con la cruceta se podía escribir así Pues estás jugando con mando Con mando, con mando Por eso he dicho cruceta, no? Si, pero también hay crucetas En tepelado Bueno, no controlo el saco Dale, dale Boom para todo el mundo Boom, boom, boom Boom múltiple Venga señores, otro gol Otro gol A ver si nos va a estar en la contra Yo, Pua cabrón Ya, 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 ya Venga, para asegurar Cabrón, que la toca en el aire tío Que la fuya por ella Bueno, bueno, bueno A que puto moti A que puto moti me la roba ahí No lo entiendo eh O sea, el nivel es brutal El nivel nuestro, no? Si claro Mira tío, he hecho tres tiros Y no ha entrado ni uno de los tres Es como cristiano No te revanchas cabrón eh Yo siempre revancha a todo el mundo La gente lleva 16 de ping 10 de ping O sea, ¿dónde cojones vive? Al lado Al lado de tu casa Ahora es tu hermano desde la otra habitación Voy ¿Este circuito? ¿Yo no lo he jugado? A lo mejor es uno nuevo Ten en cuenta que En este juego Yo por lo menos nunca suelo estar Pendiente de las actualizaciones No se puede actualizar No me jodas, tío, ¿no? Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Aquí me voy de esto Aquí me voy de el último Mira, ¿qué chulo? ¿Dónde siquiera le has tocado? Tiene que le has tocado, cabrón Venga ya No te tengo que hacer final, ¿eh? Buena Venga, vámonos Venga, vámonos A funcionar ¿Dónde están los 3 ahí? ¡Ojo! ¡Ya! ¡Va! ¡Coño! La cosa es que me miro para atrás y salto hacia arriba Nada más Pero si yo tengo 8 de pin ¿De 8 a 16? No sé, este juego no se caracteriza por tener un buen pin, ¿eh? Sí, se sienta el pin de hecho yo donde mejor pin tengo es en battlefield y es por los servidores dedicados claramente pero 40 de ping es muy buen ping pero es que en battlefield yo suelo llevar como 20 oye influye ir por wifi? joder claro sobre todo en el ping ademas ahora mismo estoy por wifi y voy a trincar el ping que no visto nada el ping bajaría los pies ahí esta la pelota hola yo creo larguerazo vaya trallazo le he pegado eso igual iba a 150 millas por hora no gol de ello he intentado despegar para afuera pero se la lleva en otra he intentado despegar para afuera pero nada ha ganado tu primera partida 2-1 estamos agravando verdad todo yo le di a grabar al principio y cuando dejemos de jugar lo quitaré y automáticamente lo meteré en youtube sin tocar ni sin nada sin subir volumen sin subir volumen bueno total es que también es ridículo porque para lo que yo toco que yo lo que hago es subir un poquito el volumen general y meterle un degradado tanto al principio como al final del video eso es lo que yo hago degradado de persona que empiece de negro que vaya cogiendo el color poco a poco vamos vamos pon este moreno joder me han reventado me ha llevado tu cabrón asistencia no se que hago con vosotros joder 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 pues el Canossa también lo tenía este no? estamos nosotras quitando las notas para que meta tu gol el juego aquí no me lo pudo real joder 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 ¡Bum! ¡A esta pelota coña! ¡A la pelota coña! ¡Balante! ¡Casi entro yo, Jigo! ¡Para alante! ¡Tío, estáis los tres eh! ¡Os estáis pisando en ustedes! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! ¡Es que estoy viendo que no van tres! ¡Estoy viendo que no van tres ahí! ¡Porque están los dos ahí! ¡No, no, no! ¡Y casi se la ha quitado Pua! ¡La asistencia me ha perdido! ¡Y vamos, pero vamos! ¡A lo loco eh! ¡Casi se la ha quitado! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Voy, Jakku! ¡Voy! 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 ¡Todo al mismo rebote! ¡Fuera tú! ¡Ocha! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Voy yo! ¡Lo que no creo es que llegue! ¡No! ¡Si! ¡No me ha llegado! ¡Que guau! ¡Dos adelante! ¡Uno en medio! ¡Y otro arras! ¡Fuera tío! Puto jugador de play de mierda Oye, ahí como... Ahí no se le entendió muy bien Un poco más difícil A ver Nosotros no lo entendemos nunca Oye, por cierto ¡Nunca jugamos con gente de PC, tío! ¡Fuera tú! ¡Ah, que tienes juego cruzado! ¡Fuera de milagrito, tío! Sí, pero... No sé, siempre nos está tocando con gente de play Lo ponen ¡Fuera! ¿El volador? No lo ponen Depende de la foto de perfil que tenga Si tiene foto de perfil Es de nota de ese Si no tiene, es de play ¡Tío! ¡Me estás empujando! ¡Hostia, coño! La inercia le da sin querer ¡Coño! No pasa el gol No, está jugador Venga, con gol suyo ¡Ah! Un gol medio ¡La saco, la saco! Hay que tomar un hito, cabrones ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, puta! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! Estoy corriendo todo esto ¡Interceptando! ¡Uy! ¡Vale! No se puede despejar ¡Cabrón! ¡Vale, puta! ¡Ah, que muero, que muero! ¿Tú buena? No, estás fuera ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué bonita! ¡Ay, no! Me han blotado ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! ¡Oh! ¡Que te la ha dejado! ¡Que te la ha dejado! ¡Ah, puto! Estaba en nota la primera línea Por que hay en honor allí? ¡Uno y usted! ¡Las sacas, culeyas, culeyas! ¡No! Te la chupas, ¿no? … que te distraí orden Me la chupo ¡O que nesta la bol! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se puede venir otro gol! Bueno, pero ganamos de 2 Realmente en uno no pasa nada Pero ellos, no nosotros A ver Lo que pasa, tío Tierra de nadie, o qué? Toma, toma por culo Ahí va Se ha sido un toque, levanta el like Ahí está, ahí está, es vuestra La entrada, pero por Flo Era la pelota, ¿sabes? Mira lo que ha hecho No, ahí ve Sarsan, parado, ¿sabes? He parado ahí, tío, ahora es mi lugar Toma, ¿eh? Cuanto lojera, tío Entra porque no le queda más remedio La pobre pelota, ¿eh? Me quedo yo Me está ya en desistido Ah bueno, total, si ya está ganado No caiga Acuerdo con la... No caiga Es buena Como que no caiga, Motti Si vamos ganando, nos conviene que caiga ¡Nos vemos! Tío, porque soy azul yo, y vosotros sois ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un nuevo suscriptor Suscriptor Se ha unido a tu canal ¡Pabreras! Ah, eso es el de tuyo ¿Al tuyo o al del Yaku? Al mío, al mío Me han enviado... Me lo han enviado por correo, tío Versónico Vea, pues yo estoy... Y sus vistos de suscriptores, cabrón ¿No os voy a quejar? Suena de las alarmas en casa del Motti Podés ir suscribiendo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un arma nuclear Como en el vídeo del Davivo Eso que ha hecho de... De los bomberos Ya concierta, chicos Estás comiendo Como puede ¡Delante! ¡No! Aviso que he salido, eh No hay nadie en portería ¡Metenla! ¡Yo tampoco! ¡Oh! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Le he metido! Estas pableras en el canal del Yaku también Sí, sí, ya sonrados aquí ¡Ah! ¡A ambos! Y al mío también ¡Muchas gracias, pableras! Oye, pableras, si no te importa Pásate también por el mío Que ha hecho una donación raro ¡Ah! ¡Que la base vos! Solo el mío Es que vea ellos Bueno, que seguramente sea tuyo también, ¿no? No sé, no sé ¿Eh, pableras? ¿Eres Us The Tiger o...? ¿De dónde sales? ¿O de dónde vienes? Sí, yo lo pregunto, ¿eh? ¿De dónde sale la gente? Eh, Yaku, ya me entiendo hacia... De dónde sea Hasta que te diga uno del coño de mi madre El coño de la Bernarda ¿Y se está bien ahí o no? ¡Tomo tío de mierda, oye! ¡Qué bajo, tío! ¿No te da cuenta que...? ¡Hombre, porque se lee! ¡Ah! ¡Qué bajo, tío! ¡No! ¡No! ¡No, he saltado aún mal! ¡Oye! No me puedo quitar antes, tío. ¿Se acaba? ¿Qué te lo hagan ahí? Ah, se ha desviado. Uy, mierda, cabrón. ¿Qué es la base? Tiro. Ah, tirón, tío. Va bien de frente, tío, pero de frente hace... No veo la pelota, eh. Venga, 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 venga. Cuando se uno se va el yen es cuando queda un tirón de... Cuando se va, ¿no? Me ha quitado. Oh, yeah. No, ¿qué has hecho? Va, 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 va. Bueno, ¿qué pasa? Estaba paseando la pelota en el suelo. Cuando se la chupa se le va. No, cabrón. Toma. 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 Estoy de lado. Uy, moti, moti. Toma ya. Por eso digo moti, mijo. Pero es que la he apurado un poquito más para que me den los puntos de despeje, ¿sabes? Porque si no, no te dan puntos. Que cabrón, eh. Cuando la apure y entre, diga... Ahí la tenéis, ahí la tenéis. Joder, si me ven... Ah, mira Tiger, contigo... Llevo un par de añitos ya, a ver. Hola. ¿Y no lo conoces? Tío, tío. Es que me conocen un vídeo de GTA, joven. Pues para conocerme con un vídeo de GTA que creo que he subido cuatro solo. ¿Cuatro? Yo diría que uno, ¿no? No tenéis ahí, no tenéis ahí. No tengo turbo. Y... Es cuando sale el juego, ¿no? Pues... O sea, no... No te moló, entiendo, ¿no? No se me agrabe el gobierno. No, porque realmente mala campaña no es, eh. No gusta. ¿La has pasado? Yo sí. Yo me la pasé en play, ya en PC evidentemente no. Para que digas, no, yo no. En realidad no tengo ni idea. Pero me han dicho que es buena campaña. ¿ZTGTA qué? Lo he leído por ahí. No, tío, ¿qué pasa aquí? Yakuza estuvo ospiando el otro día y... Tengo que decir que es de los que tiene el índice de... De juegos pasados, ¿sabes? Eh, bueno. O sea, pues más a mi favor diré... Que yo me he pasado muchísimo juego... Sin... Sin subirlo, ¿sabes? No da igual que yo. Ni nada, quince años. Estoy haciendo las horas jugadas. Claro. ¡Uy, yo qué bueno soy! Según las horas jugadas... Identificábamos quién se había pasado el juego. Vale, mira. Vale, entiendo, entiendo. Y los más bajos está... La batería está entre Alex Motti y Motti. Hostia, Motti pelea fuerte ahí, ¿eh? Está chatándolo todo. ¡Voy a darlo todo! ¿A que no miráis ese juego? ¿Cuántas horas tengo? Igual es por todo juego hecho. Motti no ha buscado una buena sensación. Oye, y mirasteis los... ¿Pero no mirasteis los juegos más jugados? Así por... Por mirar. Sí, pero... Bueno, si te sale. La lista te sale de mayor o menos, ¿eh? De más tiempo jugada menos. A mí ahora has de tenis. Pero parecíamos juegos como el Rocket League. O sea, este juego no se puede pasar. No, claro. No, ya, ya, coño. Solo mirábamos las campañas o... Claro. Pero... No, CSGO aún no ha mirado. ¿Habemos todo o qué? Venga. Tío, pues nosotros con el tiempo que quedaba en una de estas partidas hemos metido mucho de gol, ¿eh? Bueno, va a botar indefinidamente en ese punto, ¿o qué? Vamos a pegar donde hay que tocar solo, tío. Para que le den los puntos, ¿no? Hostia, qué pesadilla de misión. Espérate. Espérate. Espérate, moti. Espérate, moti. Pues ha sacado. Ahí está. Me coño de la nice y me lo doy mal, ¿sabes? O no, que me sale el salto mediariamente, ¿qué? Venga, venga, rebota. Hostia, puta. Coño, mejor allá. Adentro, moti. Dale, dale. Dale, guarda. Ahí va. Con el alerón. Que hay uno del otro tipo con 300 de ping, ¿no? Y me da asistencia, tío. Con 300 de ping, un deo menos. Falta una pierna. El otro con esos objetados. Ojo, lo he marcado todos en este partido. El DLC de Destiny sale en PC y en PS4 a la vez. Teóricamente sí, ¿no? Sí, lo que salen son dos mapas de multifugador exclusivos en play. Un mes antes. Para ustedes. Pero lo demás sale todo. No, lo demás sale todo. Lo que más me gusta. Cabro, púa. No, la tenéis ahí buena. Ya, pero yo iba recto. Yo no tenía orientado aquí el personal, ¿ves? Mira, a ver, Motti, ¿cómo lo ha aprovechado? Me la ha metido en... Pero si se la... Si se la pasó a uno de los navajeros. No, no, no. Hay que aprovechar. Ah, pase, tío. Oye, es fácil cuando se pase. Es un letal de mortadella, tío. Chicos, ¿quiénes aquí son letales? En la Alemania, Brasil. En el Mundial. Yo... Hombre, si está haciendo un... Una final ahora mismo de Fortnite, los que están aquí en concreto no creo que sean muy letales, ¿no? ¿Estamos comiendo, tío? No, pero me das cuenta así, uhaaaaaaaaa. Pero pero está bien tío, como en Alemania, eso es Brasil en el Mundial. Así, así lo dejamos. Mira, mira, mira. Siempre... Mira, Casper es guía, o sea... Tengo que te comienes, tío, justamente. La inteligencia artificial, ¿vale? De, de ellos. Tiene unos nombres. Es para que le venga abajo la vida, a los cobre. Deja la vida ahora. Hay kill la vida suya. ¿Verdad? Ah, no, por si que lo puedo. ¡No me clavan la pared! Me agarré, chico. Me agarré, me agarré. Ya, nos vamos al Fortnite, ya verás. A fornicar nos vamos. ¿Al Fortnite? Yo me quedo jolé cuando...